Dos empresas incrementarán su inversión en Tlaxcala. Se trata de Visu Cosméticos en el Parque de Ciudad Industrial Chicoténcal II, en el municipio de Huamantla, y Trek Plastic en Six 3, ubicada en Tlaxco. Así quedó establecido en los contratos que firmó este viernes la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros con los empresarios Alejandro Pérez Salcedo y Leonardo Vargas Terrones, quienes invertirán más de 10 millones de dólares para la generación de 500 empleos directos y 1.300 indirectos. En el evento, donde se dieron a conocer estas nuevas inversiones, la gobernadora también conoció sobre los trabajos de infraestructura como una caseta de vigilancia y señalética que se implementan en la zona industrial para la conexión entre los parques de Fidesix, en donde resaltó el compromiso de su administración con el desarrollo del Estado. Seré una gobernadora cercana, preocupada y ocupada también para atender todos los problemas que también las empresas han tenido. Estoy convencida de que la activa participación de este sector con un pueblo trabajador como es este pueblo de Tlaxcala nos ayudará a forjar un lugar más próspero, moderno y competitivo. Cuellar Cisneros se comprometió a fomentar vínculos con el sector empresarial en beneficio tanto de inversionistas como de trabajadores, por lo que agradeció a quienes representan a las distintas firmas que operan en Tlaxcala para generar fuentes de empleo. Por ello, dijo, está atenta a resolver las necesidades que registra Tlaxcala. Vamos a estar al tanto de que se revisen las condiciones de la actual infraestructura industrial y ver qué mantenimiento se necesita para que también el gobierno pueda participar a lado de ustedes. Asimismo, estamos buscando más opciones para seguir creando infraestructura que se acorde a las necesidades de negocio y potencial de inversión que requiere este Estado. En su oportunidad, el gerente general de Fidesix, Humberto Macías Romero, habló de la importancia de las empresas asentadas en estos espacios, pues son las que impactan en materia de generación de empleo para la entidad. De entre los parques industriales públicos, quiero informarle a usted que actualmente casi el 20% de todos los empleos formales en el Estado se encuentran establecidos dentro de uno de los tres parques públicos con más de 17 mil personas que diariamente buscan llevar el pan a su casa y que orgullosamente trabajan en las más de 80 empresas establecidas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.